y aquí estamos en un nuevo vídeo de super castlevania 4 me estaba esperando que salga el bonito lo dije antes no importa vamos a jugar este juegazo porque el 4 porque no sé es bueno vamos a vamos a ver la cinemática la tumba de drácula y lo descargué en español para poder disfrutar mejor lo la historia y los diálogos porque si no estarlo traduciendo me da lata y bueno aquí lo voy a leer cada 100 años cada 100 años la fuerza del bien se debilita y así el poder de drácula revive una vez más su poder crece más y más cada 100 años no puedo no sé si leerlo como 100 años sé que año pero suena mejor años no sé si youtube me bajará ya vamos a decirle año vamos a ignorar que no tiene la efe no importa está en español que más quiero drácula ha revivido varias veces sin embargo sus planes son obstruidos por la familia bellman pasaron 100 años 100 años más desde que no puedo con él con los años desde la última confrontación entre drácula y 3 volver más pero la paz de transilvania se ve amenazada por las fuerzas destructivas una oscura y fría noche drácula saltó de su tumba con su poder maligno sobre la tierra ahora simón belmont es el elegido para destruir a drácula con sólo un látigo se dirige al castillo para restaurar la paz con un látigo no más por brígido es bacán es bacán como todo un clan que siempre va a frotar a drácula es como la historia de jojos las familias bellman bellman suena cigarro las familias bellman suena y ya mandé palestar y un spoiler vamos a cambiar algunas cosas me capaba y lo corto esto no tengo idea listo Bueno, Torbellino no entra acá Así que voy a poner mi nombre No importa mucho ¿O no? ¿Con cuál borro? Vale, vamos al ruedo Ahí está, Simon Bermond Con su tanga No, si no es la tanga, es como un chorro muy corto La moda, pues ¿Vamos? ¿Qué era eso? Ni idea Vale Espero que los controles no sean un problema Porque para hacer este tipo de látigo tengo que apretar dos botones Así que, bueno, esperemos Algún día jugaré en PC No sé cuándo, pero llegará ese día Una vidita, qué lindo Y acá, acá, no sé por qué Pero todas las Todas las, ¿cómo se llaman? Las, las velas Tiran cosas No me pregunten por qué Pero las tiran Solo disfrútenlo Hacemos esto Saltamos de aquí Saltamos de acá Y entramos al castillo de Drácula ¿Por qué no demolan el castillo de Drácula? No sé Yo lo demolaría después de matar a Drácula Para que... Ah, bueno Lo malo que sería que no sabría dónde puede revivir Dónde puede ir Drácula Eso es lo malo Ah, capaz por eso no lo destruyen Me respondí solo, gracias Me encanta la música, man A ver, espérate Ahí está, buenísima Pero hay algunas cosas que no sé qué son Buenas Eso sí, pues son puntos Pero me refiero a... A que son como una daga Pero no me quitan las dagas Sino que son otras cosas Ahí por acá No creo que no hay nada Bueno Vino por la pura Corre Simón O no Creo que En vez de Simón Es Simon Ah, Simon Suena más elegante ¿Vamos? Y creo que podemos tirar Tirar los objetos Dependiendo de cuántas vidas tengamos Cuántos corazoncitos tengamos Espérate ¿Podemos ir por arriba? Muérete Me engendró Muérete tú también Podemos ir por hartos lugares Es interesante Es bueno que hasta España Buenísima Un engendro de Draculán Muérete Vamos Y no se van a creer cuánto pesa este juego Pesa un mega Va a ser increíble No, se fue Vamos Buenísima Vale Estamos aquí Uy, estas cuestiones tiran cosas No Muérete 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 En dentro Aquí Se va a llegar Una venida Uy, no ¿Quién me tiró? Toma, maldito Ah Ah, no Si, era una esqueta Uy, muérete Van a pescar un hacha El buen hacha Hachas benditas Vale Toma, maldito En dentro A ver, a ver Uy, lo chutamos Toma Ven, no quitan un corazoncito Bueno, bueno Está bacán Vale, vale Vamos a romper Toda la Toda la Toda la Toda la El hacha es como Solo para eso Vale, ahora me dan un cuchillo ¿Y cómo se cambiará de De objeto? Creo que no se fue ¿Con select? ¿Con estar? Ah, no Estar 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 Es Literalmente estar Vale No me dan vidita Los corazones son Son para tirar cosas ¿No? Vale No sé No sé cuánto grabaré Jejeje Yo no tengo noción del tiempo Ahora mismo Me falta un Relo de arena Jejeje Vale ¿Qué de acá? Ah, no puedo, no puedo Uy, que se me muero ¿De acá no puedo? No Márete Vale Ah, espérate Ah, miren ¿Y esto para qué? Ahí está Ah, buenísimo ¿Y cómo me suelto? Ahí está Ah, mira Máster del látigo Toma Uy, ahí está Lo había visto Uy Me equivoqué el botón Sácalo Buenísimo Ahora sí Buena ¿Y algo qué? Buena, buena Pescamos vida Me hacía falta Vale Ahora sí Buenísima Toma ¿Y dónde pon la vida? A ver, a ver Espérate Baja amigo mío Amigo Simon Vale Vale Ahí uno Esqueletos Diabólicos Esqueletos Uy, ¿eso qué? Ni idea Ay, se me va acabando el tiempo Mira tú ¿Qué, qué, qué era eso? ¿Por qué parecía así Tiqueando? Ni idea Se me va el tiempo Madre de engendro Buena No vamos a parar Pecarnos todos Vamos a durar mucho tiempo Buena ¿Ya está? Buenísimo ¿Pelea con vos ya? ¿Qué es eso? Muérete No, se me fue la platita Uy, lo veo Muérete Gendro Hijo de satanás ¿Cómo? Ah, me encanta la canción Buen Es muy buena Vale Buenísima Cuidado con estas cuestiones Solo caen Ah, me cayó antes Muérete Gendro Ah, me quitó caleta de vida Vale Cuidado ¿Qué es eso? No Hijo de tu madre Un caballo Era una cabeza Un caballo Que diabólico Oh, no Toma Buenísima Voy a tirar ¿Y esa poción? Ah, me quedé una poción No Hijo de tu madre No, no, no No, me morí Me está jodiendo Yo no lo perezco Ah, bueno, bueno, bueno Ahí está Buenísima ¿Qué me quitan? Ni idea que me quitan Uy, no me jodas Vale, vale Voy a intentar morir Lo menos posible No sé que me quitarán Cuidado Buena Vale Vale Vale, vale ¿Dónde estás? Es como una cru No, 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 sí Toma Ahí tengo que usar eso Vale Aquí viene el caballo diabólico No me gusta usar eso No sé cómo cambiarlo Así que me jodí Toma No, no, no Buena, buena, buena Ven, caballo diabólico Toma ¿Y quién me mató? Ni me acuerdo El caballo diabólico, creo Uy, podemos romper la piedra Ah, espérate, espérate ¿Acá abajo? ¿O era un cabrino secreto? ¿Sería una puerta? ¿Si le pegamos esto? No pasa nada ¿Qué está? Ya, bueno, vámonos Qué raro Esa rampa irán todo ¿Veamos? A ver, ¿a qué? Capaz podemos pasar por aquí después ¿Quién sabe? Me quedan 100 segundos No tengo... ¡Ay, caballo! ¡Mutante! ¡Várete! Te ganan harto Vale ¿Qué hago con L? Cuidado, tampoco nada Vale, con 6 de menos Buenísima Vale ¿Quién tal cero un...? ¡No! 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 ¡Me mató! Buenísima Aparezco acá ¿Dista cuestión para qué? ¿Para el tiempo? Me estás jodiendo No Hijo de tu hogar ¿Cómo le pego eso? Eso está bien difícil pegarle Ay, viene de vuelta ¡Muere 3! ¡En dentro! ¡Ah, ya sé! ¡Para el tiempo! ¿Cómo para el tiempo? Ah, no me quedan corazones Ah, seguramente era para eso ¡Ah, viene para acá! ¡La llorona! ¡Uy! ¡Aja! ¡No, no! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡No vimos! ¡No vimos! ¡No! ¡Era otra! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Cuál dices va? ¿Murió uno? ¡Ah! ¡Te encamélo! ¡Vamos, vamos! ¡Simon Hobart! ¡Corre de nuevo! ¡No! ¡Uy! ¿Pasé? ¡Ah, no! Pensé que había pasado ¡Ya, vale, vale, vale! ¿Se puede parar el tiempo? ¡Toma! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Samir! ¡Corre, Samir! ¡Ah! ¡Estaba bueno! ¡Sí, se lo vi la habilidad! ¡Buenísima! ¡Cuidado! ¡Maldito! ¡Le dan mal a las piernas a estas cuestiones! ¡Así que por eso lo salto! ¡Vamos, márate! ¡Márate! ¡Buenísima! ¡Márate! 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 ¡Latigazo limpio! ¡Buenísima! ¡Buenas! ¡Casi me muero ahí! ¡Buenas! ¡Buenísima! ¡No! ¡Que me pegue y me muero! ¡Me caigo y me muero! ¡Sí, simplemente! ¡Me he quedado! ¡Me quedan cero! ¡Ja, ja, ja! ¡Muérate! ¡Uy! ¿Qué pasa si llegó a las cero vidas? ¡Ni idea! ¡Uy! ¡Jote! ¡He pillado vida! ¡Porque ahí dice P! ¡Hay una P igual cero! ¡Creo que con eso ya no podemos ir jugando! ¡No tengo idea! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Jote! ¡Madre! ¡No! ¡De abajo no! ¡A ver si! ¡Márate! ¿Cómo estamos en esta parte? ¡Ah! ¡Pero con el... ¡Ah! ¡Pero ya no tenemos el... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Toma! ¡Vale! ¿Y por qué rompíamos la piedra? ¡No tengo idea! ¡Uy! ¡No! ¡Llegamos contra el jefe! ¡Me estás jodiendo! ¡Y tenemos dos vidas! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Me mataron la primera! ¡Me estás jodiendo! ¡Me quedo cero! ¡Continuar! ¡Y llego acá! ¡Me estás jodiendo! ¡Seis hojas y media después! ¡A ver si continuamos gente! ¡Vamos a ver si podemos matar a este maldito boss! ¡Buenísima! ¡Una pata de pollo! ¡Buenísima! ¡Qué rico! Justo antes del boss. ¡Vamos! ¡Ven maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Toma esqueletonk! ¡Toma otro esqueletonk! ¡Toma! ¡Oye! ¿Tenemos que quitar el solo en la cabeza? ¡Si no no se muere! ¿No tenemos más? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me está... ¡Buenísima! ¡Me está... ¡Ahora no! ¡Tengo que traje el esqueleto! ¡Toma! ¡Buenísima! ¡No, no! ¡No! ¡Buenísima! ¡Uh! ¡Tenía un cacho de vida! ¡Miren! ¡Tenía un puntito! ¡Qué épico! ¿Y esto qué? ¿Qué era? ¡Ah! ¡Buenos mal la vida, güey! ¡Me descontaba! ¡Y ahora con tiempo! ¡Encima la verdad es una cuestión difícil! ¡Son como la... ...como las doce torres... ...las doce casas de... ...de los que vieron Zodiacos! ¡Vamos a la Stage 2! ¡Uf! ¡Durísimo! ¡No espero un largo cadenino! ¡Pero nada, gente! ¡Espero que les haya gustado este video! Y si es así, déjenme ahí un gran like Que lo vea, por favor Y si no te han servido, por favor, suscríbanse Que se me ayudaría muchísimo Y viene el hondo muerto Y nada más, gente Nos estaremos viendo En un próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!